...por un mago o una marca inventada por una ciudad. Si las urbes tienen corazón, ésta además tiene columna vertebral. La avenida diagonal sujeta la estructura de una ciudad donde inventar es más que posible, es necesario. Diariamente los cruceros traen miles de turistas a través del puerto, al igual que muchos lo hacen a través de su aeropuerto. Por las carreteras fluye tráfico de media Europa, que pasa o recala en Barcelona, y los trenes llegan a Sants, los autobuses a la estación del norte y muchos pasajeros a la bella estación de Francia. El primer trayecto de ferrocarril en la España peninsular se estableció entre Barcelona y Mataró, hace 110 años. ¡Un, dos, tres! Finales de septiembre, fiestas de la Virgen de la Merced, padrona de Barcelona. Toda esa gente no viene aquí por nada. Han comprado un sueño. Un sueño de colores que subrayó el poeta Joan Brosa. Un sueño de colores que respira en Pablo Picasso. Que en Joan Miró se vuelve inocencia. Que en Miguel Barceló se convierte en un cielo protector en la cúpula del antiguo Mercado de las Flores. Y que en la Fundación Tapias se desmelena con alambres rizados que arañan el cielo. Hasta aquí normal, porque los artistas llevan miles de años educándonos en la belleza. Pero, ¿qué ocurre cuando la belleza asalta a la belleza?